y pum como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todos estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción porque algunos tuvieron una semana buena otros una semana de mierda y la verdad está lo mismo vamos con todos chicos ultra mega genial fabuloso like tenemos un chiste grosero pero grosero grosero del profesor rosa a fuller manek y perreque pucha de like play suscríbete el chiste sin censura es un material exclusivo es muy contento de verdad muy contento de verdad muy contento de verdad muy contento de colegios y de un chiste de colegios y de un chiste de colegios tuvimos que adelantar a ver si no estamos extrañados de escuela de liceo de colegio la típica la típica en un colegio cuando está el huevo malo los compañeros lo admiren por ser malo el huevo entonces el huevo se luce el líder y entre la profesora dice me han dicho que este curso es lo más degenerado depravado así que aquí a la primera grosería lo primero va a tener que ir a la rectoría vamos a traer el apoderado y el último caso va a ser expulsado en el establecimiento educacional así que los primeros huevo que hay una grosería aquí inmediatamente el curso era degenerado y depravado se chuparon y el malo decía vieja mierda ya legal huevo todos los mirados no le hagan caso y sentado el último y dice ya 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 y se vamos a empezar a pasar materia inmediatamente se van a hablar sobre el arca de noes yo supongo que ustedes han estudiado que su madre manzima religioso y quiere estudiar huevanas y el huevo malo que no importa a mi huevo y a ver usted le dice a otro niño entonces cabro se para asustado po huevo asustado o sea la masa de extensión y el malo le decía no le contestéis ni una hueva huevo no le contestéis ni una hueva huevo a ver qué hizo no es le dice a cabrile el cabro huevo puta tenía malo acá huevo y el malo le decía yo no quería sacarle la suya si contestaban huevo malo y quería sacarle la cresta huevo y dejarlo más mal que pololo entonces dice hizo un arca bien grande y mandó una palomita señorita muy bien le dice claro mandó una palomita no es para qué para ver si había tierra a los alrededores pues señorita muy bien se sacó un 7 y una saca de chucha de parte del otro impresionante y volvió esa palomita no señorita no volvió ve que bien dice bien pero si todos pudieron así contestar un 7 un 7 un 7 y le toca el huevo pero le dice y volvió esa palomita no señorita no volvió muy bien dos palomitas ya han mandado y no volvió no estaba buscando antecedentes si había tierra muy bien un 7 también y eso lo que había que hacer dice que fácil sin grosería se puede hacer una clase espectacular y le toca el huevo pero le dice usted que parece que estaba soplando ahí murmullando dígame que hizo no es después se para el huevo y silencio total en la sala de clase los huevos sabían que a lo mejor y a dejar la cagada dice mandó esa palomita muy bien le dice y volvió esa palomita si volvió esa sí que volvió volvió muy bien le dice y que traía la palomita traía una ramita una ramita ah verdad que trajo una ramita y ahí noé se dio cuenta que había tierra y todo el huevo si verdad ahí ahí la traía pues dígame dónde la traía aquí pues aquí ahí la traía ahí ahí si le digo me van a echar cagando por eso ahí y yo sé ahí la traía no va así atrás 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 porque ella cachó ya que había tierra y la traía ahí bueno si usted no me dice dónde la traía yo le voy a poner un 1 ah chucha ahí la traía pues ya se empezó a chorear el huevo si usted sabe dónde la traía vos jajaja jajajaja y lo dice bien enojado me encantó ahí la traía pues ya se empezó a chorear el huevo si usted sabe dónde la traía vos jajajaja la cara que pone weón jajajaja no quiere decir la palabra pico weón que aquí pico se malinterpreta bueno dígame dónde la traía Si no le pongo un 1 Bueno, las hay en la pichula Para decir pico Para decir pico Está bien, bueno Excelente, excelente Bravo, bravo, bravo Buenísimo, buenísimo chicos Y yo lo voy a extender este video ¿Para qué voy a estar extendiendo? Ultra, mega genial, favor no su like Pasa por los videos anteriores, te debo muchísimo Comparte, claro que sí Porque lo tienen dura nosotros Aquellos que reaccionamos a chistes crueles Ordinarios y vulgares Estamos quedando poco, weón Así que comparte las redes sociales Ultra, mega genial, favor no su like Esto hay que reírlo hermano, tomarlo como tal Besitos enormes Adiós gente linda Fuiste malo, weón, te digo el toque, fuiste malo